Efectivamente, época de alergias, época de humedad, una semana gris que estamos transitando en toda la región y vamos a conocer justamente el estado del tiempo, lo prometido es deuda y con Andrés la vamos a saldar. Así que queremos conocer, Andrés, cómo va a continuar justamente el tiempo en este día miércoles. Dale, dale, ¿cómo no, José? La verdad que veníamos anticipando ya desde el comienzo de la semana que íbamos a tener una semana bastante gris, con días con mucha nubosidad y precipitaciones que se iban a presentar de forma intermitente a lo largo de la jornada. Bueno, se fue cumpliendo y ahora vamos a hablar de lo que va a suceder en el resto de la jornada de hoy y hasta el viernes. Vamos a arrancar hablando desde la imagen satelital, como ven, tenemos un frente frío atravesando la Patagonia como es habitual, prácticamente todo, cada 3 o 4 días está pasando un frente frío por acá, deja mucha nieve en cordillera, estamos teniendo muchos vientos intensos y temperaturas muy muy bajas ya, por debajo de 0 grados casi todos los días en lo que es centro y sur de Patagonia. Condiciones de tiempo bueno, fíjense que vemos colores bien negros acá, prácticamente no tenemos nubosidad, una zona de alta presión, generando condiciones de tiempo bueno hasta la mitad de la provincia de Córdoba, el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y la banda nubosa que yo le estaba anticipando ya desde el comienzo de la semana asociada a un frente estacionario que no se mueve, el viento sur no tiene la fuerza suficiente para desplazar al viento norte, el viento norte no tiene la fuerza suficiente para desplazar al viento sur y se queda este frente en este sector del país generando muchísima nubosidad y esa nubosidad generando muchas precipitaciones. Ese es el panorama de lo que vemos a través de la imagen satelital y vamos a ver la placa del pronóstico ahora para saber qué va a suceder el resto de la jornada del día de hoy y vamos a tener el mismo panorama que tuvimos ayer y que tuvimos el día lunes. Condiciones de inestabilidad, mucha cobertura nubosa en todo lo que es Chaco, Formosa, Corrientes, fíjense Misiones incluso y gran parte de Santiago del Estero también, aunque la capital por ahí puede llegar a ver el sol en el transcurso de la jornada del día de hoy. Mucha, mucha nubosidad acompañada de precipitaciones a lo largo de todo el día de hoy, no significa que todo el día va a llover, lo que significa es que a lo largo de todas las jornadas se van a ir presentando precipitaciones de forma intermitente y de forma paulatina en todas nuestras ciudades. En cuanto a las temperaturas, muy poca amplitud térmica porque prácticamente no apareció el sol, 15 la mínima aproximadamente, 14, 15 y la máxima va a estar en 18, 19 en todos los puntos que siempre repasamos, la excepción siempre Santiago del Estero con un gradito más, 20 grados de máxima para la tarde del día de hoy. Y vamos a hacer el pronóstico extendido con la próxima placa donde vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en los próximos días. El jueves seguimos con el mismo panorama, mucha nubosidad, probables precipitaciones a lo largo de todo el día, aunque estas precipitaciones no van a generar una gran cantidad de agua acumulada, simplemente nos vamos a quedar en 2, 3, hasta 5 milímetros en la jornada de hoy, en la jornada de mañana también jueves. Y en cuanto a las temperaturas, las mismas temperaturas prácticamente, 15 de mínima, 19 de máxima. Y el día viernes sí, la inestabilidad va a aumentar significativamente, se esperan que tengamos el cielo cubierto, pero con probabilidad de tormentas y precipitaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el cielo nublado y un día con tormentas? Que empiezan a aparecer los rayos, empiezan a aparecer los truenos y empieza a aparecer la actividad eléctrica, los fenómenos se intensifican, la precipitación se intensifica y pueden también aparecer ráfagas de vientos moderadas a intensas. Así que el día viernes va a ser el día más inestable de la semana, luego de lo que ocurrió el día lunes. Se espera una buena cantidad de agua acumulada, entre 10, 15, 20 milímetros, y vamos a estar atentos porque se puede disparar una alerta amarillo del Servicio Meteorológico. Todavía no lo está, pero vamos a seguir de cerca la situación porque se esperan fenómenos severos en gran parte del Chaco, en el este de Fomomosa y también en la provincia de Corrientes. Y en cuanto a las temperaturas, seguimos prácticamente con los mismos valores, 15 mínimas, 18 máximas. Así que a lo que estaban esperando el otoño, el otoño ya se instaló en nuestra región, con temperaturas relativamente fresquitas, aunque la gente en la calle ya se la veía con campera bastante abrigada, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Extrañábamos el otoño, parece que extrañábamos, entonces ya nos abrigábamos de más. Exactamente, pero como veíamos hace un ratito, nos espera un resto de otoño cálido y un comienzo de invierno también cálido, así que la recomendación sería no guardar toda la ropa de verano todavía, dejar una o dos mudas por ahí a mano porque seguramente las temperaturas van a empezar a aumentar luego de que pase todo este episodio de precipitaciones y de días grises. Bien, otoño en estado puro, entonces Andrés, literal, ¿eh? Tanto que lo reclamábamos, le decíamos, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? Acá está y al por mayor, incontinuado. Exactamente, exactamente, y lo ideal, la recomendación, tratar de buscar a alguien que sepa hacer buenas tortas fritas y disfrutar de las tardes de esta semana. Bueno, momento gourmet también, no solo bloque meteorológico, sino con ayuda de la comida. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta mañana. Allí pasaba entonces toda la información del estado del tiempo, no solo para esta jornada, sino para los próximos días. Lo dijo Andrés, en recomendación, preparen la torta frita porque el otoño llegó para quedarse. Llega la primera pausa en esta edición de Noticiero 9 al mediodía y lo hacemos con los siguientes avances.